Ciudadanos en redes sociales. Ciudadanos News, una nueva manera de informar. El señor Daniel Gallardo. Dani, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía, Carlos, Fernando, respetados colegas. Una pregunta, ¿audio y video bien? Perfectamente. Bueno, quizás se escuche muy fuerte una música, porque estoy en un lugar donde la gente se inspira con esta música para poder trabajar y quizás enfrentar los tiempos que no son fáciles, económicamente hablando. Estoy en uno de los centros agroalimentarios que venden productos agroalimentarios que tiene esta parte de la República Argentina. Es un mercado concentrador de frutas y verduras. Para analizar con el titular de la Unión Fruto y Hortícola Argentina, Omar Carrasco, esta moda, yo no diría moda, sino modalidad, ahí está, que se ha instaurado en los últimos tiempos, de que se junten personas y ahorren, por ejemplo, frutas y verduras, comprando al por mayor. Quizás esa sea una ventaja interesante que se está instalando. Por eso es que inmediatamente voy a hablar con Omar. Omar lo ven en la región Cuyo y en el país a través de el interactivo de Ciudadanos Punto Unión. ¿Cómo está usted? Buen mediodía. Buenos días. ¿Cómo está usted y todo el equipo? Muchas gracias por recibirnos, señor. No, a ustedes. Bueno, esta modalidad se está instaurando de personas que se unen para hacer compras al por mayor, porque quizás en las cuentas eso conviene. Exactamente. Siempre hemos aconsejado de que se junten dos o tres vecinos, familiares, hasta las uniones vecinales que pueden hacer un plan de trabajo para todo el sector de comprar por mayor en los mercados, que le va a salir mucho más barato, más cómodo y va a poder elegir directamente. A ver, por ejemplo, ¿qué pasa? Acá tenemos papas, Omar. Una bolsa de papas la pueden dividir en tres partes y van a notar el bajo consumo que van a tener a comparación si compran por kilo. Por ejemplo, ¿cuánto sale esta bolsa? 13.000 pesos la bolsa. 13.000 pesos. 13.000 pesos. ¿Cuánto tiene? 16 kilos. 16 kilos. Bastante importante, ¿no? Y la gente, obviamente, en eso ve la conveniencia. Seguro, seguro, como la cebolla, la cebolla también es una bolsa de 16, 17 kilos y vale 1.200, 1.100 la bolsa. Entonces, pueden repartirlo entre tres personas. También 16 kilos, me dicen. Sí, sí, también. Y en tres personas se puede. Sí. ¿Aproximadamente cuánto sería, a ver, la cuenta? 5 kilos y medio para cada uno. Con un valor aproximado de 400 pesos, más o menos. Ah, bueno. No, un poco más. No, porque vale 1.200. 12.000, perdón. Ah, y ahí está, claro. Ahí está. ¿Por qué más podríamos ver, por ejemplo? Venga, a ver, vamos a irnos colocando. Venga. Venga, que quiero colocar la cámara y la visión. A ver. A ver. Bien. Limón. Es una fruta, es un cítrico bastante bueno que se utiliza para varias comidas. Pasa lo mismo. Tenemos... ¿En qué se vende? ¿En caja o en bolsa? Se vende por caja. ¿Y cuánto tiene la caja? ¿Cuánto contiene? 16 kilos, más o menos. ¿Y el valor? Y el valor está en 8.000 pesos en la caja. ¿La caja? El cubo, claro. Cubo se le llama. Ajá, perfecto. Este es el cubo, ¿no? Después tenemos naranja. A ver, venga, venga, venga para acá. Póngase de este lado, por favor. Gracias, Omar, gracias. Bien. Tenemos naranja, que vale 13.000 pesos y 14 la caja. De 18 o 20 kilos. 18 o 20 kilos. ¿Y me repite los valores? 13, 14.000 pesos la caja. ¿Y ahí se divide la...? ¿El gasto con la gente? La gente normalmente, por esto, pide la mitad. Pide la mitad y entonces le sale a lo mejor 7.000 pesos la mitad de una caja. ¿Veo las zanahorias? A ver, ¿por qué no...? ¿Vienen estas únicas bolsas o más grandes? Vienen estas que se le llama elegida. Ah, esta es especial. Elegida, y después tenemos allá la común. La común vale 4.000 pesos al público, la bolsa, y esta sale 7.500. ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos kilos? Sí. 9 kilos. 9 kilos. 9 kilos. Y me dice el valor de... 7.500 vale esta y 4.000 aquella. Y 4.000 aquella. ¿Y tiene algo más para mostrarnos? ¿Quiere que venga que le muestre algo? Bueno, dice el... Acá estoy mientras muestro la especial y la común que nos decía Omar. Yo sé que los estoy mareando un poco a la productora y a usted, Carlos Fernando. No, no, está bien, Dani. Bueno, esto es el vivo, ¿no es cierto? Sí, está perfecto. Bueno, nos está llevando a este señor... Perdón, Fernando. Estás llevando a la cámara frigorífica que tiene. Sí te escucho, Fernando. Recordanos a la audiencia que se va sumando, Dani, que va a ir reciclándose. ¿Dónde estás? Ah, sí, estoy en el mercado concentrador de Godoy Cruz. Uno de los que tienen aquí en esta parte del país. Bueno, hemos ingresado a la cámara frigorífica y notamos que estamos en la cámara frigorífica. A ver, me voy a poner en un costado que pueda verse Omar. A ver, Omar, acá veo verdeo. ¿Qué es esto? Perejil, cebolla de verdeo, lechuga. Y esto, bueno, está cubierto, pero ¿lo venden por cajón? No, esto es por paquete. ¿Por paquete? ¿Cuánto sale el paquete? 500 pesos el paquete. 500 pesos. Del perejil. Sí. ¿Y las de verdeo? 3.500. ¿Cuánto? 3.500. 3.500. ¿Y cuánto pesan, más o menos? No, es por fardo. ¿Y los fardos cuánto traen? Tienen 5, 5 paquetes. 5 paquetes por fardo. Ah, y me dice. De verdeo. ¿Y sale 5.000? No, 7. 3.500. 3.500. Bueno, acá tenemos banana. Bueno, esto obviamente. Esta banana es paraguaya. 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 ¿Cuánto sale el cajón? Paraguaya y tenemos brasileña. Perdón, ecuatoriana. ¿Y cuánto sale? El cajón de este sale 21. Sí. 21.000 pesos. Y la ecuatoriana sale 28.000 pesos. ¿Y cuánto tiene, cuánto pesa? Esta pesa 24 kilos y la ecuatoriana pesa 19 kilos. Bueno, mire, antes de finalizar la nota, porque realmente podríamos quedar un rato. Ah, veo manzanas allá. Fernando, indícame si ves las manzanas al fondo. ¿Se ven? ¿Se notan? Sí, perfectamente. Por favor, porque me interesa muchísimo. ¿Sí se ven? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Entonces, ¿eso se vende por caja o cajón? Por caja, sí, por caja. ¿Y cuánto tiene la caja? 18 kilos, 19 kilos. ¿Qué valores? 18.000 pesos, 19.000 pesos. 18 kilos, 19.000 pesos. Sí. ¿Y estas bolsas que veo acá también están preparadas? Estas sí, estas son bolsones para los comedores. Ah, bueno, acá ya no estamos saliendo del comercio. ¿Esto es solidaridad? Sí. ¿Esto es lo que ustedes organizan para entregar a los comedores comunitarios? Ah, una parte. La otra parte se vende. Se entrega vendida y otra parte la entregamos nosotros como apoyo. Ah, perfecto, porque nos entramos en las últimas horas que hay muchos comedores que están a punto de cerrar porque no tienen la solvencia para enfrentar. La verdad que es una pena. Bueno, nos está dando una muy buena noticia. ¿Qué tienen las bolsas? Veo naranja. Naranja. Naranja, cebolla, zanahoria. Papa. Mandarina. Y papa. Y papa, sí. Zanahoria. Sí, están más o menos 8 kilos. 8 kilos tienen. Sí. Bueno, ¿y ustedes le hacen a los que pueden pagar un precio especial? Seguro. Y esos 8 kilos más aproximadamente. No, en este momento no le puedo dar el precio porque esto es para donación. Ah, esto es donación nada más. Ah, bueno. Bueno, bueno. No sé si hay alguna pregunta en el estudio, Fernando. No, Dani, muy bien. Bueno, terminar la nota con los bolsones que van a entregar a esta gente y veo. Pero, mira, Fernando, si las imágenes no lo captan, puedo decir que veo muchos bolsones que han sido preparados, que están acá en la cámara frigorífica para ser entregados a estos comedores comunitarios. La verdad, yo no esperaba esto y venía por una cuestión que la habíamos programado con la productora Laura Velasco, que es saber para hacer un servicio a la gente. Y me voy con otro servicio, que es la solidaridad de esta gente. Que no se olvida, más allá de que es un comercio, que muchas personas no tienen posibilidades de adquirir esto. Bueno, lo vamos a pedir, Omar. Muchísimas gracias por haberse tomado. A ustedes. Todos los días pueden venir las personas. ¿En qué horario? Desde las 5 y media de la mañana hasta las 10 y media. Por mayor. Claro, ustedes venden nada más que por mayor. Perfecto. Muchas gracias, Omar. Muy amados a ustedes. Bueno, esperamos haber servido de algo. Voy a salir del contraluz. Fernando, es algo y que las personas en estos momentos, como lo decíamos en un principio, son épocas bastante complejas. Quizás el asociativismo entre familiares, otros vecinos, le convenga en algo. Una manera de salir. Hay que organizarse, pero seguro que el bolsillo va a ser un aliciente para el bolsillo. Estoy seguro, Fernando. Es todo por el momento, colega. Usted en el estudio. Gracias, Dani. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.